¿Ya? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡No! ¡No! ¡No le fallaré al Conde Luis! ¡Sin él no soy nada! ¡Es inútil que te resistas! ¡Nadie me quitará la gloria! ¡Este es el mundo real, señorito noble! ¿Llamas a esto mundo real? Líderes que abandonan a su pueblo e inocentes pagando el precio. Si este es el mundo real... ¡Que desaparezca contigo! Mi nombre es Leon Strolda Jalietus. Mi hogar y mi familia me fueron arrebatados. ¡Soy el último de mi casa! ¡El último de mi noble estirpe! ¡Y en nombre de mi gente! ¡Los acabaré aquí y ahora! ¡Vamos! ¡Les enseñaré lo que es el olor!